Antes de estar en este ayuntamiento, tenía un puesto de trabajo bastante normal en una tienda en Balsur y no ha gestionado usted nada en su... Si no retira usted las mentiras que ha dicho sobre mi currículum, la portavoz de Ciudadanos se levanta y se va. Haga usted lo que quiera, puede usted hacer lo que quiera. Cuando no les echas, se marcha. Ha dicho usted que le insultamos, sin embargo yo solo le he escuchado a ella hablar de cínicos y de mentirosos. En fin.